Mi corazón no ha querido aprender El cariño de esa mujer lo está matando Mi corazón no quiere entender Que poquito a poco mi vida está destrozando Mi corazón no ha querido aprender Que el cariño de esa mujer lo está matando Mi corazón no quiere entender Que poquito a poco mi vida está destrozando Y es que no aprende Porque el olor a la verdad no puede Porque es que sin su cariño muere Y no puede ser Que viva separado del amor que quiere Y es que no aprende Porque el olor a la verdad no puede Porque es que sin su cariño muere Y no puede ser Que viva separado del amor que quiere Oye corazón Tú que has sido bueno Con un cálido suspiro yo te pido Tengas cuidado No arriesgues lo ajeno Yo no te quiero juzgar Porque te quiero corazón Y sin ti no vivo Y es que no aprende Porque el olor a la verdad no puede Porque es que sin su cariño muere Y no puede ser Que viva separado del amor que quiere Y es que no aprende Porque el olor a la verdad no puede Porque es que sin su cariño muere Y no puede ser Que viva separado del amor que quiere Mi corazón Era un niño en sueño Testigo mudo No he de seguir siendo Ha sido en vano Fracase en mi empeño Interpreta la razón Interpreta la razón De que por mucho tiempo Que por mucho tiempo en el amor ha estado durmiendo Y es que no aprende Porque el olor a la verdad no puede Porque es que sin su cariño muere Y no puede ser Que viva separado del amor que quiere Y es que no aprende Porque el olor a la verdad no puede Porque es que sin su cariño muere Y no puede ser Que viva separado del amor que quiere